Música RRRRRRchlag jijiqueas Shvortafuck Ay, no me зlo un criticazo Porque el ataque era por 3 Si llega ese ataque ¿Cómo que falla? ¿Cómo que respiro? ¿Qué por culo está dando, la verdad? A ver, para que me saque otra vez Todas las agendarias La petición Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un y más a mi canal, yo soy JugetaFenich, y bienvenidos al capítulo 53 de Pokémon Gear Go Random Locker. Y bueno, vamos a continuar bien, tenemos a Pincitas, Bruja, Warrior, Nube, Caballero y Monster, con las siete medallas y con cuatro vidas. Quien quiera ir al resumen más completo de todos los Pokémon que llevo, pues lo tiene en el primer día de la semana. Tenía un pelo en la lengua. Vamos allá. Eh, hoy tocaba, a ver, subir un poquito hasta el nivel 41 a Monster, ¿no? Vamos a ver si puedo levelear ese Poké. Y, eh, bueno. Revertida experiencia aquí en la nube, ¿no? Lo tenemos a nube, perfecto, vale. Para que suba también al 40, bien, perfecto, 40, 41, está bien. Vamos para abajo. Y dijimos de ir por aquí, por el tema de poder entrenar un poquito más a los Pokémon. No sé si ir por aquí, o ir por aquí, o no sé. A ver. Cueva oscura. Bueno, esta cueva es la cueva oscura de la otra vez. Esto no es ni una nueva ruta ni nada. Esta cueva oscura es la otra vez. ¿Vale? Aquí es la cueva oscura de... de la vez pasada. Que conecta con esta ruta. No sé si lo sabéis. Que es la ruta antes de Ciudad Malva, creo que es. Pues esa ruta, esa cueva, va conectada con esta de aquí, de Ciudad Centrino. Así que, bueno, no es un Pokémon de ruta en este caso. Pero aquí sí es el Pokémon de ruta. Así que vamos allá que es el primer Pokémon de ruta que es un... un puto Sanchez, tío. Venga, ya, tío. Descarga. Sí, claro, venga. Y yo soy... Fernando Alonso, claro. Nivel 35. No sé si la tenaza podría servir. A ver, Caballito podría darle una patada a Ignia. No, es 90. Más bien es Warrior, ¿no? No sé, eh. Porque, claro, no. Este en Vite Ignia hace 50. Y tenazas de Warrior hace... 50 también. Pero está a menos nivel, ¿no? Es más o menos nivel más. Así que yo creo que vamos a darle en Vite Ignia. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Bueno, es igual. Está bien. A ver, tenaza. Bueno... Pokémon de ruta a la mierda. A ver, era un Pokémon verga. O sea, ya está. A tomar por culo. Barrita Plus. Esto era lo de la cura total también, ¿no? Es como una cura total, me parece a mí, ¿no? Barrita Plus. Ahí está. Es como una cura total. Bueno, es otra cosa de los Pokémon, ¿no? Barrita Plus. Vamos a ir pegándole a los Pokémon para poderle belear de paso, ya que nos hacemos la puta. Barrita Plus. Eh... Bueno, sí, Guelta Roca. Mira, tiene piel tosca, el chinchado. Ese chinchado era... medio medio. Bueno y malo. Las dos cosas. ¿Qué estrategias sigues para entrenar a tus Pokémon? Bueno. Pues la de levelear uno por uno. Y con la remanería experiencia vamos leveleando más todavía. Y luego estrategias. Un Smochu. Smochu, un Smochu. Ah, que falla el golpe roca. Hostia, meditación. Vamos a ver. Sube ataque. Ahí está. Destruido, obviamente. Hipopotas. Ahí está. Vamos sin miedo aquí, pegándole a todos. Como decía uno en el anuncio, de todas las que él se hizo a Viral, hace muchísimo tiempo. No sé si lo sabéis. Tengo a darle mi respeto. ¿Qué decía? Dice... ¿A qué le estabas pegando a nuestros guardias que venían por atrás? Dice, no sé cómo me ha visto. Dice, bueno, pues yo es que yo... ¿A qué le iba pegando? Dice, bueno, pues a... Yo que sé, a todo lo que se movía. Pues nosotros igual, ¿no? Ay, por ahí se puede ir y otro entrenador, tío. Electric Buyer. Tendría que ir allí. Pero claro, no sé si algún Pokémon puede aprender vuelos de los que no utilizo. Ya veremos, tío. A toquecito, Electric Buyer. ¡Pues es que no puedo gobernar! ¡No, tío! Eso es que no hay ningún problema. Así era que el enero... ...e hasta arriba existe la ventana de las armas. ¡Es que no hay que perderla profesional de este arma! Comoiana, es un plan deail. ¡Gracias! ¡No! ¡No, enero! ¡No, no! Vale. Pues... Pincitas. Aunque es un poco lento, pero bueno. Luego tengo que coger... Mira, mira. Mis Pokémon son muy poderosos. Vamos a verlos. Un Poké solo, que es Grugly. Vamos allá. Tenemos un ataque golpe, un Brion. Un ataque primero, siempre. Es que es muy lento el Pincitas. Pero bueno, es muy cerca. Mira. Todo lo que le ha quedado, chaval. Buah, soy un perdedor. Esa manera de atacar es única. Debemos vernos de nuevo. ¿Qué tal si nos damos un número? No. No. Pues vale. Aún no parece un elegido, pero estaré aquí para cuando quieras otra ronda. O las cartas, ¿no? ¿Otra ronda? Ah, no. Es la cerveza, ¿no? No, no, no. ¡Hasta ahí, нет! ¡Ostras! Un armado. Un Pokémon... ¡que es fósil. A ver, para hacer un brillo, se quita rápido el primero. Perfectísimo. Oh, pero es muy poco lo que era, ¿no? ¿Cuál es tu estrategia? Es de tontos usar movimientos fuertes, es muy indiscriminada. ¿Cómo que es de tontos usar ataques fuertes? Bueno, ataques fuertes con estrategias estaría bastante bien, ¿no? O sea, tú. Gafas de sol, sí. Porque llevo gafas de sol, por el tema del grupo frío, ¿no? Energibola. A ver. Pego. Ole, ole, ole. Gleisión. Mientras funcione, el golpe umbrío está de puta madre. Ole. Empoleon. ¿Sú, ¿ver qué? ¿La defensa? Pero por eso no le he quitado mucho Vamos otra vez Totalmente, mira, voy a detener el ataque y yo me voy Ya sé yo Y ahora sí Ando a nivel 40, perfecto Vale, he perdido Vale, pues entonces la nube Le vamos a cambiar el objeto ¿Qué objeto tenía la nube? Ya ni me acuerdo ¿Qué objeto tenía la nube, tío? Para saber el firme que era A ver Que le he dado Fogonazo de tipo veneno a la flecha venenosa Otro no es, ¿no? O algo para atacar el primero o algo, ¿no? ¿Verdad? Sí, la flecha venenosa, ahí está Perfecto Vale ¿Repartió experiencia a quién? A Monster, porque está envenenado Pues debería Porque si no No lo voy a utilizar Y necesito subirlo Debería Eh... Fuera la semilla milagro Le doy el repartir experiencia Y listo Ya está Había un objeto ahí, tío Estaba entrenando aquí a Sodo Observa el fruto de mi trabajo Y ahora dos Cosquillas Ahora baja la defensa, ¿no? El ataque La defensa Terremoto, chaval A 10.50 eso, ¿no? O 25 Joder, chaval Llega a enviar, tú A caballito No se puede cambiar A pinzitas Hostia A ver, un cubrio otra vez Vale Toma Vamos a escribir el 37 Día soleado Los ataques tipo fuego No tengo ningún ataque tipo fuego Nuestro combate fue notable Quiero algo para recordarle siempre Quitas tu número de teléfono Aunque la intención de entrenamiento No se me permite hablar demasiado Venga, sí Más que era porque este tío Va a hecho Es la boya Va a subir A ver Vamos a mover Agua arriba Al caballito Al caballito Va Hostia, tío Que bombazo Mami, tío Es una hoja Mirada Vale 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 El Cinturón Negro debe llevarle un Pokémon que aumenta la decisión y fortalece los movimientos de tipo de lucha. ¿Algún Pokémon tiene ataque de tipo de lucha fuerte de mis Pokés? No creo. Seducción, pero no es... Es verdad lo que me habéis dicho, que a veces los objetos están de decoración. Red metálico, esto es para fortalecer los ataques de tipo acero y para evolucionar por intercambio a Psyllips y a Scizor. No sé si tendréis un Pokémon con ataque de tipo acero. Cornada, mira. Tabla helada en vez de renaza. Tiene 65 un poquito más, estaría bien. Así que le voy a cambiar la tabla helada. A ver si llega abajo. ¡Oh, no! Tiene 60 un poquito más de 100% de la pierna. ¡Eh! 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 Bueno, me han salido unos piazos de pollo, pero luego me ha tocado un puto certer. Eso es así. Trabla mental. Esto es para los pokémons de tipo cívico, ¿no? ¿Eh? ¿Tabla helada? Sí. No, no, no. Otro buen gole. Madre mía, chaval. ¿Ahora qué? Claro, a un PS, ¿no? Míralo. Mientras que no se utilicen, cueva oscura. La misma cueva oscura de antes. Son tres barrocas. Aquí tenemos a un tío. Necesito... El vuelo ya. Madre mía, cómo estoy. No puedo salir de aquí. Voy a intentar irme. ¡Ops! ¡Oh, Dios mío! Eso por intentar irme. Vale, gracias, amuleto. ¿Esto que es para los pokémons salvajes o para...? ¿O para el mono amuleto, esto para ganar dinero? No, es para los pokémons salvajes. No, no, es para ti. ¡Ah... ¡Gracias! No, no, aquí se puede. ¡Gracias! Ahora vendré otra vez y meteré caña, pero es que ahora mismo, no veas, tío. Vale, un nivel 3 no me va a subir mucho. Hostia picha, madre mía, cómo está esto. All right. Vamos a ver si hay algún Pokémon. Vamos, amigos. Ya hay que ir los muertos. Pero si no tengo ningún Pokémon que vuele, Suba Blue no sale a volar, ¿no? A ver. A ver, espérate. Ah, pues sí, mira. Lo que se ha puesto random es todo, menos lo que es este. Pues... Vamos a ir adentrino otra vez. Vale. Y ahora vamos a ir con Suba Blue, pero no lo voy a levelear. Es decir, simplemente es para poder levelear a esta gente. Eh... Objeto. Vamos a quitar esto. Vamos a poner la Semilla Milagro esta de antes. Creo que era Surf, ¿no? El suyo. Corte vacío, eso. Y el reparte y experiencia va a ir para Pincita Serana, ¿no? Vale. Cogemos Pincito, lo ponemos aquí por si hay combate doble. Y ya está. Vamos por abajo. Vamos a hacer otra rondita y ya. Tenemos que levelear todo lo que no hemos leveleado antes con los entrenadores esos. Vamos por aquí. Vamos por aquí que no hemos ido por aquí. Vale. Creo que hemos ido por ahí. Vamos por aquí. Esta también estaba hecha. Vale. Había una parte que no hemos hecho que era un tío que estaba ahí. A ver. Mira este, el puto salio ya va a ser el principio. Y lo han sido de todo, eh. Dashclaps, eh... Armaldos, de todo. Eh... Esto no vale para nada. Yo que soy Pokémon de tercera pulitiva. Vale. Sí, estaba hecho. En vez de por aquí... Era el otro, ¿no? Primero. No hay frío en el otro. Vamos. Vamos a dejar que lo que se vea. No hay frío o lo que se vea. Hay frío o no hay frío que hacía algo. En el otro lado. En ese lado, el otro lado, el otro lado. Aquí también lo hemos hecho. A ver. Es que no sé que sea tercera Vultiva, es una tontería de belear por cada tres, ¿eh? Y gasto ahí, Pepe. Mira, aquí más, Pepe. Aquí estás. ¿Por qué escala montañas? Porque están ahí. ¿Por qué traes Pokémon? Porque están ahí. ¿Por qué comes? Porque está ahí. ¿Por qué bebes? Porque está ahí. ¿Por qué caminas? Porque tienes piernas. Esto es así. Hehehehehehe. Ha ha. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pero que ya hay una de las hermanas! ¿Por qué? ¡Pero que ya hay una de las hermanas! ¿Por qué? Por aquí, esto no sé si está hecho. Ha sido una referente a batalla. Es un complejo enorme del oeste de la ciudad de Olivo dedicado a los combates, ¿sabes? Si logras vencer a la liga Pokémon, deberías pasarte por ahí. ¡Claro que sé, my baby! ¡Oh, my baby! ¡Pentagruel! ¡Pensitas nivel 36! ¡Pensitas nivel 36! ¿Eso es el tipejo este de abajo? ¿O los dos estos? Yo también estré a Pokémon. ¿Quieres luchar contra mi? ¡Pekka! ¡Bronza! ¡Pekka! ¡Hombre! ¡Pekka! Me he equivocado. ¿El ataque, más o menos, es huelecitos? ¡Pero, joder! No se ha enterado. Hice lo que pude, pero no sirvió. No hay excusa que valga. He perdido. Yo también he entrado en Pokémon. ¿Quieres luchar contra mí? 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 ¡Incienso lento! ¿Qué tiene? ¿Incienso lento? Pues madre mía, le acabo de reventar. Un silicón, la silicona. No se ha enterrado. DeJAX. Tiene que门atrón. Tiene que perder. Tendré que entrenar mucho más. Este es el número de teléfono. Soy Elisa, no me olvides. ¿Quieres luchar de nuevo? No. Vale, chasco. Si quieres luchar, ven a verme. Soy Elisa. Y yo soy Edu. Feliz Navidad. Habéis escuchado eso y soy Edu. Feliz Navidad. Vale, este ya es el final, creo. Si, este ya es el final. Vamos a volar arriba otra vez. A ver. Continúo. Vamos a ver, Dios. Iba a ver el último entrenador? Ya que sí, por el último entrenador. Vamos a ver todos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vaya Tania, para verificar los demás. El sueño que moral la al campano ¡Bien! No es todo ni la cual Es que no sé Eres valiente, pero sabes que para valiente yo No, 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 no. hostia aullido encima sube el ataque corte vacío otra vez sube su ataque madre mía la que me espera a mí no me ha causado un criticazo porque el ataque era por tres si llegase a atacar yo creo que me queda la hostia pero bien da mol tres este que pasa que solamente tiene legendarios o que mierda pasa aquí venga el tercero quieres sácalo mazazo mazazo el que te ve ya tiene la cara como que falla como que respiro que por culo está dando la verdad más que a otros entrenadores métele mátalo ahí está a todos por culo y el tercero como tengo otro legendario ya como tengo otro legendario coge y apago el vídeo directamente apago el vídeo y si venga hasta luego ya está aquí hasta aquí hasta aquí he llegado no vuelping 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 a mis pokémons les han faltado agallas como que me gustaría PSM me bebo los pokémons no los puedo evitar que se beben los pokémons lo he dicho me falta otro entrenador y listo y De acuerdo, te signoré el poder de los Pokémon de montaña. A ver, para que me saque otra vez todo legendario. ¡Ja, ja, ja! ¡La petición, chavales! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una imagen de nivel 13! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Chavales! A ver, corte vacío. ¿Lo matarás? ¡Hasta luego, Luca! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No! ¡Arraigo! ¡No puedo cambiarlo, pero se recupera! De todas maneras, soy nivel 13 en todo el mundo, así que... ¡Dame vida, baby! ¡Esta pepita en cada turno que lo necesito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡En la derecha! ¿¡No puedo bien! ¡Esta pepita en cada turno que se encuentra! ¡Dame vida, por favor! ¡Qué está llavado! Y seguimos recuperando vida. Claro. Por favor, no es posible que te diga que llegara a los dos juntos. ¿Es el escorupi? ¿Por qué? ¡No se puede, pero no se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Pero esto es un escorpión. ¿Que? ¡No se puede! ¡No se puede! Oye, pero recupera una mierda de vida, ¿eh? Mira... 108, ¿eh? 8 y 8, 16. 8 PS recupera. ¡Pero puta mierda! Yo digo, a lo mejor recupera 20, 30 PS, no sé. O 15, no sé. ¡Una puta mierda! Ahora mejor que nada es, pero... ¡Pero ya puta mierda! Berrito, me han demostrado tu poder. Claro que sí. Pues bueno, vamos a ver... Aquí llegamos ya a la ruta esta, aquí. Vamos a volver aquí. Y vamos aquí. Vamos a dejarlo en aquí. No sé si por arriba se podrá ir, la verdad yo creo que no. Pero bueno. Vamos a curar. Vamos a hacer un vistazo rápido por aquí. Yo creo que no, pero bueno. No, no, por aquí no es. Coño, pero por ahí arriba. Por aquí. Vale, está ocupado. No, solo los seguidos pueden entrar por aquí. Por favor vete. No. 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 Perdón. A los ingleses. Esto no es Pokémon de ruta. Esto es Pokémon de ciudad. Pero mira. Puede valer, ¿no? Como último Pokémon de ruta, Sea Piper. Dime. Dime. Una puta mierda. Pero bueno. Pero bueno, lo hacemos, lo intentamos. Venga. Una puta mierda, pero no vale nada. Venga. Atrápalo que si no... Venga, vamos. Venga, vamos. Si vas a entrar mañana o de noche. Y de vuelta. ¿Con qué te vas a cambiar con nadie? No vas a cambiar. ¿En aquí? Un toque. No se mete. No le voy a atacar porque me lo va a matar. Evidentemente. Un toque. Dos toques. Tres toques. Y sale la Pokémon. Un toque. Dos toques. Tres toques. Y sale otra vez. Sale otra vez. Y sale otra vez. Y eso que es una Pokémon del superior. No la Superboy. Y solamente tiene ataque y de vuelta. ¡Puta mierda de ataque, puta mierda de Pokémon, puta mierda de nivel! Pero bueno, es un Pokémon derrotado, ¿sabes? ¡Enhorabuena, hijo mío! ¡Que has atrapado! Planta lucha. Planta mis cojones. Este lo vamos a llamar a... Cobra. Eh, Cobra. Listo. Pokémon derrota atrapado. Vamos al Pokémon Zeptel. Y lo dejamos aquí. No sé si intentar el gimnasio de Sabri... de... 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 de ciudad de Endrino. Tengo solamente dos Pokémon al 40 Y el Monster casi al 40 Pero todavía no están al 40 No sé, tío A lo mejor en la siguiente semana Intentamos hacernos los entrenadores Y ya veremos A lo mejor lo dejamos para la LIDE Para el siguiente capítulo En fin Dejo el episodio por aquí Nos vemos el próximo día con más Si te ha gustado, dale like, suscríbete Compártelo con tus amigos si es gratis Con tus amigos Que es gratis Y bueno Nos vemos la semana que viene con más Ya sabéis Tres capítulos a la semana Y ya se acabó Cuando terminemos la serie Ya vamos viendo los otros tres vídeos Que tengo que hacer Bueno, dos o tres vídeos Creo que es Y empezaremos La serie con esta persona Que ya os iré contando quién es Nos vemos, chavales Hasta la semana que viene Que paséis Fue un buen fin de semana Chao, chao Chao, chao 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 Gracias por ver el video.